¿Cómo se puede diferenciar a los asiáticos en general? Yo creo que lo más importante es poder diferenciar a los asiáticos en general. Nosotros cometemos el error de colocar a todo el mercado asiático como que fuera un gran país. Y todos los países en Asia son diferentes. Y es re importante entender su cultura y sus diferencias porque es la única forma de después poder tener relaciones con ellos de largo plazo. Otro, yo creo, gran tip para los asiáticos en este caso, para poder desarrollar relaciones con el mercado asiático, es entender que la confianza para ellos es sumamente importante. Y la confianza no se logra, en el fondo, con una llamada telefónica, no se logra a través de internet, que son herramientas que uno puede ocupar. Pero principalmente yo creo que es radical poder ir, conocerlos, sentarse con ellos, conocer su país. Y tener una relación más de uno a uno que va a tomar muchos años, previamente ellos realmente confíen en uno. Y eso es fundamental. Con respecto al idioma, si no puedes estudiar mandarín, yo creo que es fundamental que tenga un inglés de muy buen nivel. El idioma es fundamental para poder darse a entender, es importante para poder entender realmente lo que ellos quieren. Entonces, hoy día el mandarín es un idioma ya prácticamente global. Y si uno no tiene la habilidad, en el fondo, o la posibilidad de estudiar, yo creo que el inglés pasa a ser un idioma clave y que uno realmente puede tenerlo como segundo idioma, y no como ocurre generalmente en Chile, que lo tenemos como tercero o cuarto idioma. Después, con respecto a cómo es el asiático, en general el asiático en una reunión habla poco, escucha más. Nosotros los occidentales cometemos un gran error de hablar mucho y escuchar poco. Y yo creo que una forma realmente de entender qué es lo que el cliente quiere, o el consumidor quiere, o este futuro amigo, es tener la paciencia y realmente lograr que el asiático nos cuente sus cosas, nos cuente qué piensa, y nos cuente cuáles son sus temores de poder desarrollar una relación con uno. Y yo creo que en ese caso nosotros, como occidentales, cometemos generalmente un error que hablar más de lo que realmente debemos hablar. Lo primero es que en general nosotros no conocemos al consumidor final. Los chilenos nos encargamos de colocar un producto o un contenedor en puerto, y no nos encargamos realmente de saber qué es lo que quiere el consumidor final, cuál es el canal a que va a llegar, digamos, el producto. Ese consumidor final a lo mejor quiere el producto con un sabor, con otro sabor. En general nosotros dependemos de lo que nos dice el broker, que es lo que nos dice la exportadora. Yo en este caso sugiero ir al país, conocer el supermercado, conocer los restaurantes si uno está vendiendo alimentos. Pero en general tener de primera fuente realmente lo que anda buscando el consumidor. Segundo, el gran error es qué canal va a ocupar. ¿Va a vender para food service o va a vender, digamos, para retailers? Es totalmente distinta la estrategia a un canal o para otro canal. Tres, el distribuidor. No es llegar y venderle a cualquier cliente. Es sumamente importante escoger un distribuidor que realmente tenga un tamaño para tu industria, porque si no va a haber una asimetría de que si tú eres muy pequeño, al final no van a tener interés en tus productos. Y por otro lado, que sea un importador o un distribuidor que realmente entienda cómo manejar tu producto. Si tú vas a vender, como en el caso de Humart, productos gourmet con valor agregado, tienes que encontrar un distribuidor que sepa trazar productos gourmet, ya sea en qué góndolas las va a poner, en qué supermercado los va a poner, porque si no va en contra de tu estrategia. Y yo creo que también hay un gran error de que por querer vender, no nos fijamos en el fondo previamente cuál es el canal y cuál el distribuidor que realmente queremos atender.